¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien perrón, bien perro. Pues como ven, estamos de regreso amigos. Después de tanto tiempo de no subir video, pues estamos de regreso. El motivo de la ausencia más que nada fue que se me descompuso el lente de la cámara con el que grababa en un celular, el angular. Entonces pues ya no podía grabar porque tuve un pequeño accidente, el cual pues el lente salió afectado y me lo rompieron. Entonces pues mi opción fue comprarme una cámara. Pues me la compré en Coppel, ¿no? Por lo que pues no tengo el cash... ¡Ah, pinches hoyos! No tengo el cash para comprarme pues una GoPro o otra de mejor calidad, ¿no? Entonces pues me endeudé con el compa Coppel. Y yo estúpidamente vi unos videos en internet donde a esta cámara se le podía poner audio externo. Ya que pues de fábrica no trae entradas para audios externos. O sea, graba puro pues audio de la cámara. Entonces pues sí se me iba bozada de querer ponerle yo mismo un audio externo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que terminé chocando la pinche cámara. Graba. Pues este video lo están viendo con esa cámara. Pero pues no le sirve ni siquiera el micrófono que le quise instalar. Bueno, porque fui con un amigo pero pues igual ya no tuvo remedio porque ya la había chingado. Y otra cosa que le rompí la chingada pantalla. Entonces me quedé sin pantalla y sin grabar audio. Ahorita pues el audio que están escuchando es el de mi teléfono. Estoy grabando con los audífonos. A ver qué tal se escucha en lo que encuentro otras, pues otra solución, ¿no? Vamos a ver qué tal. Espero que el aire no le afecte tanto el micrófono. Y pues esperemos seguir haciendo contenido para la página de YouTube que ya somos... ¿Cuál página de YouTube? Para la página de Facebook que ya somos más de 500 seguidores. Compartan, amigos. En serio, muchísimas gracias a los que compartieron, dieron like y han comentado. Entonces, amigos, pues disfruten estas observaciones. A ver qué tal me salen. A ver si puedo. A ver si no es tanto pedo editar después. Pero les dejo este videazo. No quiero entrar la chingada neutral. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! Chinga, otra vez la pinche neutral no entra. La fuente zona de las siete regiones, no, ocho, ocho o siete, no sé quién le quitó una. No más, creo que si pasamos más adelante, si pasamos. ¿Tú qué piensas? Bueno, tiene que agarrar pasaje pero pues se metió del lado contrario el vato, el vato loco. No. 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 Si paso, si paso, si paso Si pasé Sales bien fiera Sale bien fiera el compa, bien fiera Lo bueno que traigo frenos ABS No, lamentablemente no contamos con ese sistema de frenado Si fue mi culpa, si vi como se Por eso, por eso ahí está mi claro ejemplo Que no deben que rebasar rápido Bueno, ni siquiera deben que rebasar y meterse, ¿saben? Porque pueden salir personas así O te abren la puerta y te caes O se te atraviesa alguien y te la machucas Ah, justo en este crucero me accidenté, güey Me dieron un llegue Y rompió mi cámara Ahí luego les cuento En el próximo video tal vez No sé cuántos videos más Pero les voy a contar Cómo me atropellaron COVID Desinfecta tu carro El COVID-19 Hay que cuidarnos, amigos Hay que cuidarnos, amigos Con cubrebocas Y lavarse las manos Diario y siempre Porque ahora sí Estamos cayendo Uno a uno Cual fichas de dominó Entonces No hay que hacer Hay que ponernos truchas, amigos Hay que cuidarnos El cambio está en nosotros Pero si nosotros Nos ponemos rebeldes A no creer A decir que a mí no me pasa Y así Pues Pues por eso La situación está como está ¡Suscríbete!